El hubiera si existe Hubiera podido ser migaja en la tierra sembrada que se come pico, el vuelo O la hormiga curvilínea sobre su lomo, migaja el hueco, las entrañas, flor sembrada Hubiera podido ser raíz tejiendo subterráneos, raños o alucinados contornos en el aire Hoja desprendida de su destino a su destino, otra vez aire Hubiera podido ser árbol tejiendo y destejiendo Araña, fortalezas de madera Hubiera podido ser pez en aguas o el pajarillo en aguas que se come ¿Quién? ¿Quién sabe? Hubiera podido ser el pez y el pajarillo simultáneo La mano que recoge una tapadera de un vaso, de un café, de un algo que se cae y se levanta Hubiera la tapadera, el vaso o el café Hubiera el recoger, hubiera, el hubiera, el hubiera el El levantar, el caer, si hubiera el recoger Pozo volteado hubiera podido ser Pozo volteado hubiera podido ser Donde una mano y otra mano arrojar sueños Que al fondo ya se ven, al fondo las estrellas Los azules, las nubes, la profundidad, los en medios Otra vez las estrellas Reventando, haciéndose más estrellas, constelaciones, infinites, la luz y la migaja Haciéndose más migajas Cada vez más ser podido hubiera, hubiera podido ser Incluso el viento respirado, el agua respirado, el fuego, la migaja respirado Podido ser Pero no, de mis hubiera acumulados Solo soy humano imaginado Humano imaginando Imaginando Ando, 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 ando Que la migaja, el pez Que el pájaro, la estrella Que el viento, la hormiga Que el árbol, el agua Que el sol, la cama y los en medios Amantes Él, 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 él Tú, yo, nosotros, ustedes Ellos, él Soy Imaginando que solo soy humano Él ¡Ay! Gracias Déjame ¡Chao! ¡Eres! ¡Ay! 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 Gracias.